de hacer un en vivo y llamar y hacer la invitación a las personas pero nano vos que no has estado aquí va por ejemplo ahora como ves ahora nano como que no ha pasado nada le digo dale dale ahorita o después vos tenés un antes ahorita o después pero quien sabe si el que le da la sorpresa masiva es cierto ya cuando todo ya es finalizado y mirar así como ustedes se acuerdan que no era armando el pollo así que bójale de que los bichos y le pedían los postes de luz a camaromba y imagínate que ahora van a tener hasta luz también a la orilla la calle y si se quieren venir por este lado también y también y si se mira bonito imagínate y nosotros somos una de las cosas o sea imagínate pasar aquí va cuando andemos grabando series y todo eso va y ver el terreno que antes era sólo una charralera y ahora ver la diferencia y saber que nosotros anduvimos aquí también huela o sea nos vamos a sentir orgullo es que se mira bonito si yo pensé que lo habían llevado ustedes ahora vengo a halagar mi trabajo yo de todas esas cosas que de luz si saben quien lo puso quien sugar el gordo y el gordo y el gordo yo los los postes sembrados sí pero el tendido eléctrico desde allá que estaba ayudando a los cables porque los demás me vio tomando agua entonces yo vine y yo andaba allí trabajando duro y seguramente porque supuestamente el electricista baja y ese palo nadie quería subir porque como quizás el gordo bromea con todo baja le dijo a la vaca pero por qué porque el gordo no podía subir a los tubos pa mira gordo el diablo te está acabando mira dice que por ahora la pusiste a trabajar a él porque va a estar gordo y no te puedes subir a los tubos dice mira gordo pero decirle que ya te estás esforzando y que estás haciendo dieta y ejercicio de chile vaya de tomen de tomen desde que le hicieron las fiestas a ellos que comió bastante y ahorita está bajando con todo y bajada así me dijo a mí antes de eso de ese concurso me dijo yo voy a voy a ganar ese concurso y si gano voy a hacer dieta y cabal o ganó de verdad mentirosos y como a la edad para contar como desde venía rogando el corto bajo me decían que ya sabes quién se va a subir decía el palo aquel igual que voy más de alguna vez hecho no de de corriente y le dije yo como yo yo un pajero va si yo me yo todo pues entonces no funcionan las lámparas van a ser culpa tuya no pero y pasó uno que es seco así le decían él le decían la vaca le decía la vaca le dijo el gordo porque el ayudante va del gordo subito al palo pues le dijo vaca a la hora nombre yo no le subí te voy puchica me dijo a la onda si no te mueve en corto le dio yo yo me voy a subir le digo de verdad es verdad bien entonces quién quién vamos a la vuelta me gusta andar en moto no escucha te gusta andar en moto sí pero ayer la lleve va a ver ahí hablando entonces pues entonces yo este me subí al y vos te subiste en vez del gordo como el gordo es el gordo es mi chero yo me subí y es que bueno o sea más ahorita que andamos trabajando en equipo cualquier cosa tenemos que estar al instante y le digo yo va porque va ansioso va porque se alumbran o no alumbran yo dije va se alumbran y las encendieron y ya las encendieron esa es la sorpresa entonces se alumbra de mi trabajo que dicen que están esperando la noche para encender la imaginación como dice este es el pastel de esto de esto es la tierra del pastel y las lámparas son las velas cálmate chugas ya va a decir mi imaginación ahorita está oscuro todo boom ajá aporte una chica bailando pero mira nada de estilo ahorita para tebrate lo me lo hace voy a decir ahorita que está diciendo algo que ahorita también de que busquen mi imaginación y de repente boom enciende todas las luces y que más veía ahí nada que estaba diciendo que no 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 mira me está él dijo que quien que este de maina era una gran chica y bailando todos los hombres no somos así como nosotros no somos fieles y no te conoce que te compre podemos ver pajaritos de noche y es que ahora vamos a ver allá mejor como si no me puedo bajar si tú vas a subir bajarte de esta la máquina que necesitamos pero nosotros como más baja bajate vámonos está loquito donde quieras se sube esta es que es bien así como bien renchuda como de ella la hubiera puesto ponerle a los alambres allá se sube yo sé que si se sube se sube la ale se sube no es que mira yo les decía eso la bicha es como la mona como ganañona no que cualquier cosa se sube es cierto una nosotros hicimos una imitación de humo de humo de la mona qué rico huele ay qué rico por dios no huele a sopa que los están haciendo sufrir a ustedes va con ese olor no la franja no o sea que no tienen hambre no ay dios y que comió y los frijoles y los frijoles con arroz no comiste para el maestro porque no te gusta yo pensé que por qué no te gustaban y que vale tortillas a la hamburguesa te la mandó pero como no estabas sabes que hice te la comiste que le hiciste que le hiciste y él la comió si te la comiste no 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 y que le hiciste por acá a tu novio teléseladín a coche lindo y se la comió a mario a coche lindo si tiene la gripe explica del nombre deje pinche infiel vamos do johnny no 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 esperate primero usted y vamos a ver la diferencia de aquí de él intenta subir los temas vaya le está costando a ellos dos subiendo dentro de los dos ya le va a costar uno le cuesta la verdad soy de esta bicha ya lo dejo en vergüenza de la vaga de la semana no no es que te gusta no que te gusta es que no le encanta Yo también puedo. Me brinca el nervio. Él dice que yo no voy a poder. Qué vergüenza, pero ni porque... No puede, en cama. Mira, y esa piedra, ¿qué le van a hacer? Mira, don Johnny. Yo también puedo. Don Johnny, quédeme una donación. Me falta. ¿Y qué van a hacer esa piedra? A él quiero verlo, yo como... ¿A quién? ¿Con qué les cuesta con la... ¡Chindo, se le van a echarle! ¿Se le van a echarle un goyol? Sí, se te van a echarle, lindo. ¿Por favor, usted? No, no la levanta. Ay, Dios. Pesan las 200. Sí, más de 200 pesan. Don Johnny, ¿qué no ya tiene hijos? ¡Cama, no se ponga así! 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 ¡Esta es tres! ¡Para ver, usted puede agarrarlo, pero para subirla mismo! ¡Quiero ver cómo le haces! Para darle vuelta así va. ¡Ah, sí, no hombre! Mira, tiene unas piernas así, mira. ¿Quién? Quiero verlo. ¡De tamaño! ¡Ah! ¡Cama, nada! ¡Ajá! Y vos así, ve. ¡Ajá! ¡Ahora imagínate! ¿Sabes? ¿Del gato? ¡Ah! ¡Ahora imagínate! en la plancha o sea que usted hace ejercicio no, el hace ring 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 ring, como es? como? power ring 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 ring, que es eso? mire 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 viejo chepe que es chepe es usted? quiero verlo, rinctone hace mira cuantas women ajá de le brin ay ya lo tiene todo uy uy le vamos a ver mira lo grande mensajes de chaval esta cayendo mamá dijeron que viene ya Los mensajes de la chava le van a caer Quiero ver, quiero ver Está chulo este camarada